El exsenador Diego Fernández de Ceballos se lanzó de nueva cuenta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último pidiera quitar la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos, si es que el gobierno de Joe Biden condenaba al activista Julian Assange. ¿Puedo exhortar para pedir, para llamar a que se le otorga un indulto a Assange? Si no lo hace, van a quedar manchados. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad. Al respecto, Fernández de Ceballos señaló que al ver el video de la proposición que hizo el presidente, pensó que era una noticia falsa. ¡Suscríbete al canal!